Para toda la vida Vos, vos me vas a parir Y ahí con ese temita para toda la vida damos comienzo un poco a este programa con la presentación previa que venimos haciendo y con una semana super movilizada arrancamos un lunes, martes con condenas, con pedidos de condenas en realidad muchos hablan de condenas pero no hay nada firme uno estima que quizás el mismo juez que juega al fulbito con el fiscal que pide 12 años una causa que todos estimaban que por lo que era por los pedidos que se estaban manejando el pedido máximo era de 10 años pero el fiscal Luciani pudo llegar a hacer magia y meterle 12 años 12 años de pedido de prisión para Cristina Fernández de Kirchner y otros 13 compañeros y compañeras más recordemos que no fue solo para con Cristina la cosa sino que hay bastantes compañeros más metidos en lo que es la causa vialidad una causa que se veía venir hacia donde iba la ruta ya que hablamos de vialidad la ruta del destino final de este pedido de condena por parte de Luciani era clarísimo ya se sabía veníamos estudiándolo veníamos hablándolo acá nuestro referente y en la rebelde Luis de Lía y en la militancia también nos decía que estaba muy complicado el tema de la causa vialidad por quienes lo estaban manejando se mostró y ha quedado en evidencia también quién es el fiscal Luciani cómo ha seleccionado las pruebas y la prensa hegemónica cómo también se ha hecho o sea la causa se basa en pruebas presentadas por un diario que tenemos acá el diario Clarín y después Clarín repite esta receta del aufer que no solo la vimos en toda Latinoamérica sino que también la hemos visto acá en la Argentina pero bueno así ha comenzado la semana comenzó la semana agitadísima y no tardaron en llegar las repercusiones de la militancia que se puso de pie por suerte en esta semana uno reflexionaba y recordaba quizás como a nuestro vicepresidente Amado Boudou un héroe que recuperó las AFJP fueron a la casa le sacaron foto esposado en pijama descalzo y nunca reaccionamos como quizás a Luis de Lía otro otro ícono de la de los 12 años de kirchnerismo también fueron en su momento a la casa a buscarlo y tampoco reaccionamos veíamos como ha debido otro otro participante ministro de planificación diputado luego cuando es detenido me recuerdo cuando lo detenían en la avenida Libertador y teníamos 10 chetos por la verdad eran 10 chetos con Rolex de oro escrachándolo mientras salía de su edificio en la avenida Libertador y también seguíamos sin reacción y bueno esperemos yo creo que este punto de partida que se ha dado a partir de del pedido firme ya del fiscal Luciani de 12 años de prisión para con Cristina Fernández Kirchner sea un puntapié para nosotros para la militar que no permitamos esto nunca más que la próxima vez que vayan a buscar a un debido llegue un camión con compañeros se baje ahí y corra como y claro que la pudra como fue con Cristina esta vez que quisieron emular todo eso que vinieron haciendo quizás por cierta pasividad nuestra repito previa pero esta vez las 50 personas que estaban en la puerta caceroleando y los medios y la prensa hegemónica que estaba ahí filmando desde temprano la casa de Cristina como diciendo tienen que ir ahí van a salir en la tele lleven las cacerolas esta vez se tuvieron que ir y la vigilia comenzó la vigilia comenzó y los actos empiezan a multiplicarse a lo largo y ancho de la Argentina sin duda hay que tener un plan hay que tener un plan de acción Luis de Lía mandó internamente a lo que es un grupo de la FTB miles de todo el país proponiendo un corte de ruta arrancando la ruta 3 pero que después con distintas propuestas de los mismos compañeros se extendía a lo que es Panamericana Acceso Oeste Puente Pueyrredón y ruta 3 20.000 compañeros en cada punto neurálgico de esto por tiempo indeterminado hasta que renuncie la Corte Suprema diciendo vos me querés vos me querés encarcelar a nuestra líder nuestra conductora política bueno nosotros tenemos este plan de acción ese audio que era un audio de 8 minutos que era un audio interno claro en tiempos de incertidumbre porque a nosotros espasmódicamente lo que hicimos que fue vimos vimos que el fiscal Luciani pide a 12 años por la casa de Cristina vimos que había gorilas manifestándose en la casa de Cristina nos levantamos y cada uno por su cuenta agarró el auto se tomó el subte a otros compañeros quizás un poco más organizados y dijeron che vamos todos los compañeros a la básica bueno eso después lo vamos a contar un poco más en detalle pero digo la primera reacción y por haber estado ahí presente es de haber visto un montón de compañeros o sea había también figuras políticas estaba la diputada Penaca estaba la legisladora de mandato cumplido Lorena Pocoy que estaba Gioja había un montón de Leandro Santoro había un montón de compañeros que así la comunera la Tana Crespo después había Cintia Salama por ahí también dando vueltas y compañeros muchos muchos y muchas y y todos teníamos esto y en ese ir y venir me comentaban y me hablaban sobre este audio de Luis Delía que después lo levanta Feynman y lo levantan un montón de compañeros y a mí me sorprendió cuando me hablaban de ese audio porque había sido claro había sido cerrado en un grupo interno era un audio largo entonces ahí uno se da cuenta de la importancia de y la propuesta esta de este audio tan rápido porque antes de que uno hubiera llegado a la casa de Cristina ese audio ya estaba circulando porque yo cuando llego a la de Cristina eran las nueve de la noche aproximadamente ocho y media nueve de la noche y ya lo habían escuchado y ya estaban en medio el fervor o sea que lo habían escuchado por la tarde y que es un audio que nos dice hacia dónde ir y cómo ir y siempre en estos momentos álgidos uno necesita conducción necesita alguien que nos diga todo eso porque no es que no sabemos pero un plan de acción siempre es bueno para el movimiento popular y como se dice por más trillado que esté la organización vence el tiempo y y entonces esta propuesta creo que no sólo se hizo eco en la militancia sino que se hizo eco en la conducción más arriba podemos podemos dar fe y ser testigos de que han habido llamados y ha habido un acercamiento ante esta propuesta de 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 nuestro compañero y referente Luis de Lía hacia los cortes en los puntos neurálgicos hacia Buenos Aires tenemos que ser muchos tenemos que estar ahí no podemos permitir más que que nos vengan a decir que todos somos ladrones que que bueno Cristina lo dejó bien claro ¿no? vienen por nosotros vienen por ustedes vienen por nosotros vienen por ustedes vienen por nosotros y es así y lo sabíamos que esto iba a terminar pasando nos duele que que esto esté sucediendo y también y también tenemos que ser sinceros y esto es algo que los invitamos a a reflexionar a a todos los compañeros y compañeras cuando quizás en el mundo en un primer momento yo creo que quizás más doloridos por lo que estaba sucediendo y al no saber qué rumbo tomar que ahora quizás se va clarificando con este cabildo abierto que ha habido el otro día en el PJ con la propuesta de Luis de Corte en las rutas con la propuesta de de un par que les ama mañana digo con todo eso uno por ahí va va viendo que hacia dónde va la cosa pero digo muchos compañeros en ese momento porque hemos estado discutiendo esta semana mucho no sólo participando de estas actividades se se la agarraban y atacaban a al presidente Alberto Fernández ¿no? y decían que bueno que todo esto era culpa de Alberto Fernández y de su tibieza y que tendría que haber hecho una modificación a la justicia ¿no? y uno agarra el diario de hoy y agarra el diario de hace 7 años y agarra el diario de hace 12 años y ve que no sólo Alberto Fernández no pudo con la justicia sino que ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández Kirchner tampoco pudieron con la justicia a ver uno así rápidamente fugazmente piensa en leyes la ley de medios parada por la justicia la reforma judicial de 2013 que se quiso hacer parada por la justicia el consejo de la magistratura que se quiso modificar parada por la justicia el famoso memorándum con Irán parada por la justicia el fondo del bicentenario el famoso quilombo conredrado que no se quería ir del banco central porque se quería crear un fondo bicentenario para hacer los festejos del bicentenario bueno ¿cómo fue frenado? fue frenado por la justicia después se tuvo que crear otro fondo como para poder hacer estos grandes festejos que tuvimos acá durante el año 2010 digo ha habido un sinfín un sinfín de actos para mí antidemocráticos por parte de la justicia amparándose en la constitución y en la democracia y que nosotros no realmente no hemos podido avanzar sobre eso porque creo que quisimos hacerlo no pudimos nos frenamos detectamos otras prioridades y lo mismo considero usando la misma vara que sucedió con Alberto Fernández muchos decían no pero vos tenías la aprobación de todo el mundo bueno Cristina ganó el 52% en el 2011 o sea más y en primera vuelta y sin paso creo creo que no había paso entonces digo más largo que eso es decir ponerle el 80% en un momento de pandemia meter una reforma si hubiera sido genial todos queremos Milagro Sala libre todos vivimos con Luis de Lía preso más tiempo preso con Alberto Fernández que con Mauricio Macri si eso eso es real eso es sincero pero no no dejamos de valorar todas las cuestiones que que se han hecho y con las que no hemos podido no hemos podido en 12 años y tampoco hemos podido en estos 3 años y tenemos que que usar esa vara así que bueno hoy los invitamos a reflexionar sobre esto a militar con nosotros creo que es importante que que estemos organizados lo venimos diciendo programa programa y por suerte por suerte de las suertes ella ella está volviendo querido Dimare 14 y 24 estos conjuras rebeldes mi nombre es Felipe Ficina y junto a Giselle Muñoz y Emiliano García Blaya vamos hasta las 17 17 Gracias.